Hola, mi nombre es Nicolás San Martín Freire, soy ex alumno y titulado de la carrera de técnico agropecuario del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz de Hierbas Buenas y quiero enviar un gran saludo a toda la comunidad, en especial a los docentes y funcionarios que recuerdo con mucho cariño. Fueron cuatro años maravillosos de mi vida, en los cuales su orientación ha sido la base de todo mi desarrollo profesional. Actualmente soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, tengo un diplomado en desarrollo directivo de la Universidad Andrés Bello y soy alumno del magíster en dirección de empresas de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Europea de Madrid. Y quiero invitar a todos los jóvenes que están pensando en dar sus primeros pasos en este rubro, en no ver el Liceo como una opción, sino como una oportunidad. El desafío de la agricultura a nivel mundial todos los años es mucho más grande, la población crece y los sistemas productivos deben saber equilibrar la intensidad con la sustentabilidad. Y ya hace años que el Liceo viene siendo pionero en todo este tipo de herramientas y se transforma en la oportunidad para poder desarrollarse perfectamente en este hermoso rubro. Les envío un gran abrazo. Actualmente me encuentro ejerciendo mi profesión acá en Los Ángeles, Estados Unidos y detrás mío está el décimo sexto puerto más importante del mundo y el más importante de acá, de Estados Unidos. Así que un abrazo grande y saludos. Gracias. Gracias.